Logramos desde el Consejo Deliberante que todos los bloques políticos a través del diálogo, del consenso, pudieran sacar un único despacho en forma unánime, al cual el proyecto que mandó el Intendente Municipal, el Consejo Deliberante, consideró, e incluso yo también porque he participado en la comisión, que había que poner un plazo también de adecuación para que los vecinos tengan tiempo también, los barrios y en especial del municipio de Tigre pueda adecuar a que ese servicio sea un servicio seguro, que estén dadas las condiciones y creo que eso fue a partir de la recepción del diálogo que tuvimos con los vecinos. A veces es muy difícil conformar todas las posiciones, pero creemos que a través del trabajo en conjunto que se hizo con el Departamento Ejecutivo, todo el Consejo Deliberante y todos los concejales, llegamos al mejor despacho y a la mejor propuesta para nuestros vecinos. La verdad que hay que destacar el trabajo de todos los concejales, la Comisión de Transporte, reunida también obviamente con el señor Intendente, Julio Zamora, para tratar de lograr una unanimidad del cuerpo y que se aprobara con el agregado de tres artículos que lo que va a permitir es que haya transporte público, que ir por la vía troncal de Nordelta, pero que tiende justamente a la integración de todo el distrito y lo hemos escuchado y hemos logrado este consenso unánime de todos los bloques que nos permite lograr una norma superadora en beneficio del bienestar general de los vecinos de Tigre. Nos hemos reunido con las trabajadoras, con los vecinos de Nordelta también y creo que se ha acordado modificar un proyecto que ha enviado el Intendente Julio Zamora teniendo en cuenta todas las voces y esperamos que se pueda implementar con el tiempo y forma en el cual hoy ha sido aprobado.